En Canal San Roque Televisión, noticias de nuestro municipio que les ofrecemos en este avance informativo en este martes 16 de julio. Ruiz Boix participó este lunes en el viaje reivindicativo en tren de alcaldes. El uso de drones en la seguridad industrial en el seminario sobre prevención de riesgos laborales del curso de verano. Limpieza de la campaña Únete por campamento y San Roque Casco. Un centenar de comensales en la cena de mayores de las fiestas de Torre Guadiaro. Fiesta infantil con motivo de la Virgen del Carmen en Puente Mayorga. Presentada la nueva directiva del Club Marítimo de Pesca Deportiva de Puente Mayorga. Reunión preparatoria de la 17ª Noche Flamenca de Puente Mayorga. Décimo aniversario de Kek Sotogrande Magazine. Andrés Villena ha fichado por el Cal Jumbos coreano gracias al Club Volleyball Teruel y a la selección. El nadador Adrián Tristancho firma un meritorio decimoquinto puesto en el Campeonato de Andalucía Absoluto y Junior. Y esas noticias por supuesto han sido breves. Pueden ampliarlas en nuestras páginas en internet www.sanroque.es, www.multimediasanroque.com y en nuestro canal en YouTube. ¡Gracias por ver el video!